Seguimos, seguimos en este batiburrillo y recibiendo en nuestros estudios al candidato a la alcaldía del municipio de San Bartolomé de Tirajana por el grupo político Todo por San Bartolomé. Don Paco Oliva, ¿cómo estamos? Muy bien, gracias. ¿Qué tal? Bien, perfecto. ¿Ha estado usted de carnavales? La primera pregunta. Hemos estado de carnaval, hemos estado disfrutando del carnaval de Maspaloma, de Carnaval Internacional, y además pasándonos muy bien con todo lo que ha organizado. Bueno, supongo que las distintas galas, y yo sé que con sus niños, a la infantil supongo que se lo pasaron de miedo, ¿no? Bueno, tuvimos la suerte de poder ir a tomar las galas este año, incluido la infantil. La verdad es que está muy bonita, muy bien desarrollada, bastante candidata. Y la pasa es que la han llamado la gala infantil en lugar de hacer por el tema de los géneros. Y algún niño también que se hubiese podido presentar, y eso sí también es bonito. Hombre, Las Palmas fue este año la primera vez, la primera vez que se presentaba un niño, ¿no? En esa gala de la reina infantil, ¿no? Bueno, pues ya podemos ir evitando ya la gala de la reina infantil y poner la gala infantil, y de esa manera apoyamos a que los niños también puedan estar en ese tipo de galas. Y ya hemos empezado por Las Palmas, igual que empezamos en San Bartolomé de Tirajana, con la gala Canarte Travesti Carnival, que fue la que empezamos por la gala drag, y luego en Las Palmas se copió, pues nos estamos abriendo Las Palmas para el próximo año, y luego nos llevamos. Mire que yo siempre he dicho eso, ¿no? De que en realidad la gala drag nació aquí, en San Bartolomé de Tirajana, que lo que no he entendido nunca es como que en Las Palmas tuvo esa gran proyección, o que se lo apuntaron. Se lo apuntaron y al final salió bien, y al final en todos los municipios que tienen carnaval, pues hacen su gala drag. Pero que te vayan en cuenta que fuimos los pioneros en San Bartolomé de Tirajana, en tener la gala. Esa gala, exacto, es cierto.